Es el alien Mg, es el alien Mg, acá donde no me ven, hay atos y no me crees Pura flor de calidad, de morritas variedad, con un bajo perfil le ponemos seriedad No quiere intimidar, es muy fácil alardear, muchos se quedaron fríos a la hora de atacar Cerebro de maleante, es muy buen variante, haciendo estrategias para conseguir diamantes Prohibido lo arrogante, aunque soy un golden boy, la vida es un instante, sé muy bien pa' donde voy Y vengo, me traslado como siempre, si no me parece callo, y aprieto los dientes con ese cuerpito Estás más que ardiente, viéndola a los ojos, sé muy bien que miente, grande el duracito, hace maravillas Me encanta cuando juega, a las sentadillas, cuerpo natural, en el pecho dos sandías Cada que nos vemos, hablan las ardillas Rendemos en el coche, me siento como un rockstar Te recojo en la noche, mi conejita pornstar Rendemos en el coche, me siento como un rockstar Te recojo en la noche, mi conejita pornstar Con los dedos de la mano cuento a mis amigos, la envidia y la traición, eso no va conmigo Desde que mami estaba encinta, estoy bendecido, me pongo a fumar a la mierda que pido Esto no es destino, tampoco es suerte, golpes de la vida, pa' hacernos más fuertes Curando las heridas, sanando la mente Espero algún día pueda volver a verte y comerte En la cama más peleas que en cualquier ring de box El destino estaba escrito, tú mi lola y yo tu box Tírame 512, de corros tengo dos Nos comemos en la noche, creo que es un adiós Pero cuando quieras llama Pero cuando quieras llama Cuando quieras llama Cuando quieras llama Prendemos en el coche, me siento como un rockstar Te recojo en la noche, mi conejita pornstar Prendemos en el coche, me siento como un rockstar Te recojo en la noche, mi conejita pornstar Es el Maxu Inalcanzable GDL Tamazula